de la tarde de 17 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Los familiares de Jorge Felipe Tobón, el joven deportista asesinado, el pasado mes de abril en el Cerro de las Tres Cruces, recibieron su título póstumo como ingeniero en electrónica y telecomunicaciones de la Universidad Autónoma de Occidente. La alegría de cumplir un sueño, una meta, de alcanzar un logro, hoy se mezcla con la tristeza y el desconsuelo de los familiares de Jorge Felipe Tobón, quien recibió su título póstumo como ingeniero en electrónica y telecomunicaciones. Era el sueño de mi hijo, era su grande deseo. Hoy no nos acompaña materialmente, pero espiritualmente está con nosotros, recibiendo este logro. Con mucho sacrificio, mi hijo siempre deseó esto. Dentro de sus peticiones a diario era por mi estudio. Y es que cuando le arrebataron la vida en el Cerro de las Tres Cruces, cursaba décimo semestre de esta carrera en la Universidad Autónoma de Occidente. Hoy, gracias a la Universidad Autónoma, me le concedo a mi hijo este gran título, ingeniero, que el tanto deseaba. Los familiares de dos estudiantes más también recibieron con orgullo sus títulos póstumos. Cristian Alberto Velosa, va lindo. Recibe su título de mercadeólogo en negocios internacionales. Hijo, aquí está tu título. José Miguel Correa, es especialidad en Big Data, su segunda carrera en esta universidad. Solo me queda decirles gracias, gracias a todos por hacer parte de la vida de mi hijo. La familia y amigos de Jorge Felipe Tobón le habían realizado un homenaje al joven hace un par de semanas en el barrio El Bosque, en el parque Ecopaz, sembrando árboles y recuperando el espacio. El Bosque, en el barrio El Bosque, en el